El segundo terreno es la roca y se refiere Joshua a los problemas. Debido a que no hay un buen suelo, al brotar se seca la semilla que fue sembrada allí porque el sol le da y no tiene raíz. Es el que escucha y recibe con alegría la Devar Hashem, pero como no tiene raíz, al venir entonces el problema, el Satán le hace olvidar la Devar Hashem acerca del Malchut Shamaim, acerca de la restauración del reino de Israel. La palabra hebrea, olvidar, shahaj, no se refiere simplemente al olvido de un pensamiento o de una idea, sino al fallo de accionar, al fallo de actuar, es decir, olvidar, actuar. Quiere decir que la persona sin shoresh, la persona sin raíz, que significa la emuná, la fidelidad total en Hashem, cuando tiene un problema, el Yetzir Hara le hace no actuar debido a que no está conectado a Hashem, es decir, está sin raíz, no tiene emuná. Entonces deducimos que se refiere a aquella persona que piensa que Hashem es un asunto religioso, que Hashem está en las sinagogas, en los templos, y no en el diario vivir, no en los problemas cotidianos. El tercer terreno, o la tercera tipo de persona a la que se refiere Joshua, que puede escuchar el mensaje de la Shuvah y de las Masinto Bin, con la necesidad de que se reestablezca el reino de Israel, Israel es aquella persona que es opacada por lo material, es el que escucha, pero codicia riquezas, por lo tanto al Satán le hace olvidar y no da frutos. La palabra en hebreo codicia, Hamad, es un impulso de aprecio muy fuerte por algo que puede ser ya positivo o negativo. Como dice, por ejemplo, la Torah, no codiciarás la mujer de tu prójimo. La persona que tiene este aprecio tan fuerte por lo material, al final terminará dejando a un lado la espiritualidad. Shahaj, es decir, no acciona, no actúa haciendo los misvot, ni tampoco da frutos de Masinto Bin. La tierra buena es el cuarto suelo, es decir, el cuarto tipo de persona que Joshua de Nasrat dice que es Hashomea Adavar Umevin V'Ose Pri, el que escucha y disierne y también da fruto. Dijimos que Mevin es Mevin D'Avar Mitoch D'Avar, es decir, entender realmente lo que está detrás de cada cosa, y por lo tanto dice Ose Pri. Es decir, da frutos, y según el texto hebreo, Rotselomar Ma'asim Tobin, es decir, de buenas acciones, Ose Misvot, de treinta, de sesenta y también de cien. El texto hebreo preservado en el escrito Eben Boham de Shemtob Ben Yishak, habla un poco más acerca de esto, y dice que el treinta significa Kedusha Besivug Beguv Uvalef, es decir, la santidad en la unión marital, en el cuerpo y en el corazón. El sesenta significa Prishut Haisha, la abstinencia de mujer, y cien significa T'harat Halev, Kedushat Haguv, la pureza del corazón y la santidad del cuerpo. ¿Por qué los números treinta, sesenta y cien? ¿Por qué no diez, cincuenta y cien? Existe en la historia de Israel un proceso que se marcó con el número treinta, con el sesenta y con el cien, y es la salida de Egipto y la entrega de la Torah en Har Sinaí. La Torah especifica en Shemot capítulo dieciséis, que a los quince días del segundo mes, los Bené de Israel llegan a Sin, entre Elín y Sinaí. Es decir, estos son treinta días de la salida de Egipto, y esto alude precisamente al número treinta, del cual está hablando Yeshua de Nazaret. Luego, en el capítulo diecinueve del libro de Shemot, nos dice que al mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, vinieron al desierto de Sinaí. Estos son los sesenta días, y aluden Yeshua de Nazaret a ellos, al decir que la tierra buena en la cual se siembra semilla, es capaz de dar también hasta un sesenta. Luego, en el capítulo diecinueve, de Shemot nos dice que se le dijo al pueblo, estén apercibidos para el tercer día, y no se lleguen a mujer. Precisamente, este es el número sesenta, en el cual Yeshua dice que significa, es decir, la abstinencia de mujer, y coincide exactamente con lo que pasó a los sesenta días, al estar en el desierto del Sinaí, donde se les intruyó a los Bnei Israel, no llegarse a mujer. Luego, el número cien, alude a lo que el capítulo veinticuatro, del libro de Shemot, nos dice que entró Moshe, en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moshe en el monte, cuarenta días, y cuarenta noches, es decir, los sesenta, más los cuarenta días, equivale al número cien. De manera, que notamos, que la Devar Hashem, que trae el Mashiach, acerca del Malchuchamayim, es decir, de la restauración del reino de Israel, bajo el dominio de Hashem, sucederá, del mismo modo, que la primera redención. Fue entonces aquella, una sombra, de esta última redención, de la redención mesiánica. Israel deberá, entonces, escalar, tres pasos, para alcanzar, esta máxima expresada, en la Torah, Mamlechet, Kohanim, Begoikadosh, una gente con acceso, trascendental, es decir, Kohanim, Begoikadosh, separados, con el propósito, de iluminar, el resto, del mundo. Vamos entonces, a explicar, el significado, de estos tres escalones, para alcanzar, la máxima expresada, por la Torah, de la cual, nos habla Yeshua, que son, treinta, sesenta, y cien. Del treinta, dijimos, que es, Kedushat, Besivog, Beguv, Uvalev, esto es, la santificación, en la unión, del hombre y la mujer, en el cuerpo, y en el corazón. ¿Qué es, Kedushah? ¿Qué significa, Kedushah? Traducido comúnmente, como santidad, o también, como separación. En el lenguaje hebreo, existen palabras, antónimas, que se escriben, de la misma manera, y así, nos ayudan a comprender, el significado, de las palabras. Como por ejemplo, la palabra, Levarej, que se puede entender, como bendecir, o también, se puede entender, como maldecir. Lo mismo sucede, con Kedushah, existe una palabra, que se escribe, de forma igual, pero se lee, Kedushah, que significa, prostituta. Y lo que une, estas dos palabras, es decir, a Kedushah, y a Kedushah, a santidad, o separación, y a prostituta, es, el acercamiento, la intimidad, y lo que las divide, es el objetivo, de ese acercamiento. Mientras, Kedushah, es el acercamiento, al más elevado, mundo espiritual, Kedushah, por otra parte, es el acercamiento, más bajo, de lo material. Por supuesto, el significado, primordial, de Kedushah, es separación, pues no puede haber, una intimidad, o un acercamiento, entre dos polos, si antes, no hubo una separación, de aquellas cosas, que interrumpían, entre ellos. La separación, es con el objetivo, de, el acercamiento, de un polo, a otro polo. Por ejemplo, Baikra, en el capítulo 19, dice, Kedushim, Tijiu, Kedush, Ani, Hashem. Serán Kedushim, pues yo soy Kedush. En otras palabras, ¿Cómo podemos, imitar, la Kedushah, del Boreolam? ¿Cómo podemos, imitar, la Kedushah, de Hashem? Así como, el es Kedush, es decir, así como, el es, intríncitamente, espiritual, tenemos, que también, nosotros, acercarnos, a lo espiritual. Y la manera, de lograr, este acercamiento, es, separándonos, de aquellas cosas, que nos alejan, de él. Y esto,